Continuamos con los tipos de turismo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Aquí vamos. Turismo espacial. Nos referimos al turismo espacial como una modalidad del turismo que se desarrolla a una altura de 100 kilómetros sobre la superficie terrestre. Límite reconocido internacionalmente como el lugar donde empieza el espacio exterior. En un principio, Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética, actualmente Rusia, fueron las naciones que comandaban los esfuerzos por hacer misiones en el espacio. Los fines eran únicamente científicos y de exploración. Pero la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y con ello los costos de construir cohetes y naves espaciales han disminuido, razón por la cual han aparecido algunas empresas que ven el turismo espacial como un negocio redituable a futuro. Número 2. Turismo negro. Se refiere este tipo de turismo a visitar lugares en los que hubo tragedias, donde gran cantidad de personas perdieron la vida de forma violenta, vivieron un gran sufrimiento o hubo una destrucción, desolación y desesperación. Sin embargo, la importancia de estos lugares no se debe solamente a las asociaciones relacionadas con la muerte y el sufrimiento, sino también a su valor histórico. Número 3. Turismo rojo. Este tipo de turismo nació hace poco más de 10 años en la República Popular de China. Se trata de la visita a lugares significativos para la historia del Partido Comunista de China. El objetivo es que las personas que lo llevan a la práctica conozcan la historia de dicho lugar, sus orígenes y tratar de imaginar lo que era antes del año 1949 y en lo que se ha convertido hoy al país asiático. Número 4. Turismo espiritual. Este turismo es bastante interesante y relajante. A su vez, el boom que atraviesan prácticas como el yoga, la meditación, el vegetarianismo y las diversas formas de terapia alternativa, como spas, aguas termales, baños tradicionales y temas cales, es evidencia de la creciente demanda de productos y experiencias que incrementen los niveles de bienestar y salud. Número 5. Turismo accesible. Este es el turismo que se especializa en diseñar viajes adaptados según el tipo de discapacidad y necesidades de cada persona, es decir, debe estar libre de barreras físicas, barreras de la comunicación y de las barreras sociales. En otras palabras, toda la cadena de valor turística, como transporte, hoteles, atractivos turísticos, excursiones y restaurantes. Número 6. Turismo de experiencias. Al respecto, es sabido que agencias de viajes y tour operadoras se han especializado en el tema de las emociones de los turistas. Se han creado paquetes turísticos en los cuales el viaje gira en torno a la experiencia y a lo que pueda sentir el viajero. En la actualidad, cualquier producto que tratan de vender es una experiencia única. Es así como en este turismo los viajes deben ser propuestas para sentir emociones. La clave reside en diseñar vivencias irrepetibles que nos alejen de lo cotidiano y crear así recuerdos memorables. Número 7. Geoturismo. En el marco del turismo alternativo, el patrimonio geológico puede expresarse mediante su puesta en valor como un recurso potencial para el fomento de las actividades turísticas. Dicho de otro modo, es una actividad económica en constancia con el territorio como es el caso del turismo alternativo, que tiene como cimiento la dimensión ecológica. Esto para permitir el fortalecimiento de la oferta y apostar por la calidad del destino. Turismo reproductivo. El turismo reproductivo surge de la necesidad de parejas con problemas de infertilidad que tienen el deseo de tener un hijo y se desplazan a destinos que les dan la posibilidad de encontrar una solución. El proceso comienza cuando personas casadas o solteras buscan una opción en alguna parte del mundo donde la legislación permite la reproducción humana asistida y con la ayuda de agencias y clínicas médicas encuentran el procedimiento y personas adecuadas para el tratamiento. El turismo slow o turismo despacio, que se presume como una nueva forma de pensar en el turismo. Esta idea se originó en Italia como una sección del movimiento slow food. Los italianos reivindicaban en los ochentas la gastronomía local frente a la cultura fast food. Posteriormente fue adaptando esta idea al turismo. ¿Pero qué es el turismo de ir despacio exactamente? Sus destinos no son grandes centros turísticos saturados. La estancia en el destino tiene que ser de una semana al menos. El hospedaje debe de ser sencillo. Las actividades del turista slow están orientadas a conocer el destino, pero también a relacionarse con la gente de la localidad. Y por supuesto el turista slow debe de ser respetuoso con el entorno de acogida y lo trata con el mismo respeto que tratará a su propia casa. El turismo funerario. Este turismo adscrito al turismo cultural consiste en visitar cementerios donde yacen personajes famosos. Existen huellas extraordinarias de la arquitectura y escultura de antaño, así como también leyendas. Este además busca ser la experiencia en la que se reconozcan las tradiciones y costumbres de las comunidades mediante el conocimiento de la cultura local. Como por ejemplo en Oaxaca el día de muertos, les llevan la comida a sus familiares a sus tumbas y ahí comen con ellos sintiendo que están en espíritu. Ahora bien, turismo hipster. Con el nombre de viajeros hipster o turismo hipster, son aquellas personas que prefieren explorar espacios urbanos menos conocidos, sin mayores atractivos. Estos lugares, un tanto alejados de los grandes monumentos o figuras representativas de la ciudad, son atraídos por un nuevo tipo de visitante que huye de las multitudes y concede más valor a las alternativas culturales, culinarias, artísticas, sociales o creativas en general. Turismo virtual. Gracias a la tecnología podemos disfrutar de una nueva manera de conocer otros rincones del planeta. Esa es el turismo virtual. Esta es una nueva forma de conocer un espacio a través de la realidad virtual, posibilitando así, y según su diseño, recorrer diferentes espacios o lugares de determinado entorno. Bueno, así concluimos la segunda parte de tipos de turismo. Espero que estés ansioso para conocer la última parte. En fin, nos vemos en el siguiente video, no te lo pierdas. Nos vemos, cuídate mucho.